Hoy hemos cambiado la luna por el sol Por el agua, la temperatura, la lundita La compañía, inminuable Queridos amigos, lobos y lovas Aquí hay una mañana perfecta para poder soñar ¿Quién soñar contigo? ¿Quién soñar contigo? Paso la noche y amanece en París Fue el día en que todo ocurrió Como un sorrío de loco subir La fortuna se agregó de ti Sorprendido es brillando El lobo está apoyando Es molido por el mar no vencía La luna llena sobre París Ha transformado el nombre a Denise La luna llena sobre París Amor, su nombre feliz Rueda por los calles del fuleval Se ha ahogado de alguien que sucio no está La luna llena sobre París La luna llena sobre París La luna llena sobre París A ver cómo se aúlla en Guadalajara Su nombre feliz Todo el mundo la flota La luna llena sobre París 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 Son reyes Yo no voy a llenar sobre el parís 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 No voy a llenar sobre el parís